Aquí estoy, cuidando mis instrumentos. Estos viendo delante de echarle la crema, la grasa de caballo. Estas estaban también que no vean. Pero ve, es diferente. Aquí está como la piel seca y aquí ha cogido ya otra textura. Estas de aquí están todas ya tratadas. Solo falta esta. Esta ya tiene la grasa y este no. Bueno, perdón, éste no, ésta. Que las he cambiado de seso para que tengan derecho. Vea, las que tengo aquí en Madrid ya han comido. Están listas para la guerra. Están listas para la guerra. Perdón. Gracias por ver el video.